Lo aclaro porque me parece indigno que se me busque presionar mediante mensajes por las redes sociales sin que se lo hable directamente conmigo. Por lo que, si se decide designar a otra persona para este ministerio, miré con la conciencia tranquila por haber servido al país. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno. Las diferencias profundas de las que hablo han sido con el ministro Arturo Murillo. Sobre distintas medidas de la gestión pública, siempre, siempre voy a poner por delante los principios sobre los intereses. Ningún cargo, por más importante que sea, como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nuevas obligaciones. Bueno, un ejemplo muy claro de cómo no se ha querido actuar en el marco de respeto a la Constitución y a las leyes es un decreto justamente sobre él, con el cual se pretendió presionar al gabinete para firmar sin que haya habido todo un proceso previo de auditoría, de diligencia debida, de revisión jurídica y obviamente no solo yo, sino la mayor parte del gabinete se opuso a firmarlo y por eso se fue modificado. Bueno, pues, Gracias por ver el video.